hola chicos cómo están me puse este filtro porque ando muy feo whisky no no se crean pero es que no supe qué ponerme hoy me puse este vestido cómo están buenas noches cómo va su día soy que ni sé soltero porque quiero oigan yo les regalo dinero de corazón hago los sorteos porque los quiero mucho no porque me los quiera ganar o así saben yo no soy así realmente me nace hacerlo sale de mi corazón enorme grande y precioso qué opinan de este vestido más que es largo pero ya saben que yo soy putilla y me lo doy cómo están buenas noches podría leer messinger aunque no me contestes hola amor claro no le hagas caso my love pues es que no es justo chicos o sea que yo lo haga de corazón y aún así me tiren saben te mando muchos mensajes en insta en face y nunca me contestas dice marlen amor hola preciosa pues es que me llegan muchos pero pues hola por eso hago los en vivo yo les dije que iba a estar transmitiendo en vivo ya más seguido ay perdón es que ando un poco enferma ya me voy a poner el corriente con ustedes con mis fans hermosos preciosos vean este vestidito y es que ya me voy a cambiar de casa por eso también estoy en ese cómo se dijo como que la mudanza y así usted es libre de dar el dinero a quien les he visto por todo el mundo que el corazón mi bebé tiene año y medio y siempre que me están en tus vídeos en vivo los mira se llama César hola porque quiero y tú por feo hoy te voy a poner unas botas largas negras muy largas para mi muy perra recomiéndame un anime ay amor no sé la verdad tengo mucho tiempo sin ver sin ver tele pero los quiero mucho gracias gracias por todo ese apoyo que me brindan oye me puse el filtro porque traigo unos agujeros no es que me voy a decir filtro si quieren lo quito ahorita pero me veo gorda yo con cameleas y tú por feo quiero transmitir en instagram y no se puede porque estoy bloqueada 7 días te mando un mensaje en instagram y no me respondes hola amor si hola te odio desde que salí sin chamana y ahora no me la no me lee chance y me leas dice reírro si hola amor perdón amor que estoy quitando maquillaje porque la neta yo soy cero maquillaje no me gusta tanto así me maquillo para que le voy a decir que no pero así de que muy cargado no porque me siento pesada siento que mi cara pesa de tanto maquillaje que traigo una vez me maquillé así no definitivamente no maquillaje no va conmigo yo te mando un mensaje te sigo desde mitad y mitad ay amor ya tiene un buen rato y gracias a las personas hermosas personas y gracias a todos los que están enviando estrellas los quiero mucho Adri yo no quiero 10 yo solo necesito 6 para poder sacar las monas del juicio porque ya no las aguanto amor mira les voy a decir algo para que entren en contexto y así es algo que a mi me nace hacer no se agarren a estar pidiéndome de que oye es que yo ocupo para esto yo ocupo lo otro yo ocupo esto yo quisiera ayudar a todo el mundo se los juro quisiera ser Dios y ayudar a todo el mundo o sea que tener mucho dinero y ayudar a todos 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 pero pues también tengo mis responsabilidades tengo mis gastos y pues no se puede pero mínimo valoren el hecho de que oye yo no gano nada regalando dinero eso me lo puedo quedar yo pero me nace ¿por qué? porque ustedes siempre están para mí apoyándome en todo cuando estoy mal cuando estoy triste recibo sus buenas vidas sus mensajitos sus comentarios sus likes sus buenos mensajes y eso me motiva a decir pues gracias a ellos estoy donde estoy mínimo se merecen algo de lo que gano ¿saben? pero no por eso significa que voy a regalar que voy a apoyar a todo el mundo quisiera se los juro que si yo tuviera mucho dinero de que mucho 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 yo ayudaría a todo el mundo a todo a todo a todo a todo como dice no es mi obligación hacerlo pero me nace es algo que me nace es algo que así soy yo chicos así soy yo no vamos a no voy a intentar cambiar porque pues yo estoy muy agradecida con ustedes porque siempre están para mí siempre me están apoyando en todo y realmente valoro eso lo valoro y lo tengo aquí en mi corazoncito guardado y digo quítale el filtro a los tatuajes ay bebé no es filtro son mis tatuajes ah en la cara ay es que no sé cómo se quita sí amor es que aquí la luz no me ayuda o sea miren puedo quitar el filtro la verdad sin filtro me va igual bueno no el filtro me ayuda pero espérame a ver cómo lo quito miren ay cómo se quita sin filtro ah sin filtro me va igual pero me gusta ese por las caritas pero pues yo no tengo pedos en salir sin filtro sí le salió así cuando me graban videos o en podcast y así así que no tengo pedos yo me voy igual siento que me voy mejor en persona sin filtro pero bueno estaba en lo de ayuda y pues yo lo hago de corazón se los juro que amo apoyarlos amo que pues es un mito de arena que yo pongo saben a lo mejor esa persona que les envió los 30 mil pesos le va a servir para algo es que ella no se lo merece todos necesitamos dinero en este mundo todos queremos dinero todos lo necesitamos para algo ya ella sabe en qué lo gasta en qué lo usa imagínense son más de 100 mil personas las que me comentan no tengo dinero para darle a las 100 mil personas pero mínimo esas 3 personas esos 100 mil pesos le van a servir para algo sabe no sé para no sé no sé es su dinero ya ella sabe lo que hace no le voy a mandar un mensaje oye pero quiero que lo gastes en esto y esto y esto no amor tú sabes es tu dinero cuando yo te lo estoy mandando ya es tuyo ya te pertenece a ti no me tienes que dar explicaciones para qué lo vas a usar ahorita pues estoy recibiendo miles de mensajes de que es que yo ocupo para esto yo ocupo para lo otro puede que en dos meses vuelva a ser una dinámica así pues no no me vean tampoco como que ah la morra que siempre regala dinero no lo hago de corazón valórenme saben yo los quiero mucho y los valoro yo los quiero mucho y los valoro por eso se merecen el cielo y por eso no me duele el hecho de son 30 mil pesos que quise wey o sea ustedes me dan más porque ustedes siempre están para mí apoyándome pues para la gente que está suscrita a mi página ellos también son parte de ¿saben? de parte de todo lo que pues aquí en Facebook no todos no todos me mandan dinero pero pues los de mi página es que no puedo decir aquí ese nombre porque está muy 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 censurado pero eso dicen porque no tienen para los demás dicen sí 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 me están tirando que porque ay es que te los quieres ganar mira pues si me los quiero ganar ¿qué? es mi problema no tu problema la que quiere ganarse a los fans soy yo no tú así que ya no voy a dar más contexto en eso chicos últimamente la he estado pasando muy mal porque no le voy a dar contexto mucho porque no quiero hablar más de la gente pero realmente la gente que últimamente se me está acercando me está fallando bien cabrón muy 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 cabrón no quiero dar nombres no quiero hablar más del tema porque no vale la pena hablar de gente que no vale la pena realmente pero güey mínimo sea agradecida sea agradecida sea agradecido conmigo porque pues por mí tal vez te hice no sé güey por mí no sé no sé es que no sé cómo explicarme sin que se vea mal sin que lo tomen como que le estoy tirando porque yo ya me cansé de que todavía de que son mal agradecidos todavía de que me roban en mi propia casa todavía de que la gente no volora mi amistad aún así me siguen tirando y siguen hablando mierda de mí siguen diciendo que yo esto si yo lo otro mira tengo pruebas de todo tengo tickets de todo tengo pruebas de todo y puedo acabar con muchas personas pero no vale la pena perder mi tiempo en esa gente porque le va mal hay un día que todo lo ve que todo que todo lo ve güey o sea que así ahorita tú estás obrando mal al rato te va a ir mal a ti ¿por qué? porque yo no me lo merezco güey tampoco soy una perita dulce también soy cabrona y he hecho malas cosas ¿para qué les digo que no? pero nunca he traicionado la confianza de alguien jamás le he fallado a alguien jamás le he robado a alguien y mucho menos nunca he hablado mal de nadie porque no soy así porque no soy esa mala persona no tengo corazón para aún así que tú me ayudaste güey hay mucha gente que cuando yo la pasé mal nadie me ayudó y las personas que me ayudaron ahorita yo las ayudo porque en algún momento yo estuve mal y estuvieron para mí pero ¿cómo quieres? ¿cómo quieres? ay güey es que trago las pestañas muy feas perdón es que se me cayó me cayó la pestaña y se ve fea ¿quieren? ay se me fue es que estaba muy concentrada platicando hay que ser agradecidos en la vida chico chicos y chicas sí hay que valorar las amistades hay que valorar a la gente que te ayuda tal vez con dinero o tal vez con lo que sea pero ayuda 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 lo que sea es bien recibido nunca hay que ser mal agradecidos nunca hay que ser mal agradecidos porque algún día se te va a ofrecer algo y pues tú solamente te cierras las puertas güey con gente que a lo mejor gracias a Dios gracias a Dios me ha puesto a esas personas en el camino se los juro que no estoy arrepentida no estoy como que puta madre ¿por qué conocí a esa persona? al contrario estoy agradecida porque gracias a esas personas aprendo aprendo a ser un poquito más desconfiada con la gente a ser un poquito más más cabrona en el aspecto de que güey no puedo dejar de entrar a cualquier persona en mi vida soy realista ¿por qué? porque así debe ser güey no voy a intentar ser otra persona que no soy soy así si les gusta súper bien me paso de buena gente a veces digo güey ¿por qué la gente me traiciona? o sea si les doy todo a manos llenas y me roban hablan mierda de mí cuando yo lo único que hago es güey quiero ayudarte porque quiero que te vaya bien quiero que tal vez mejores tu estilo de vida ah no hacen esto hacen lo otro terminamos mal y aún así hablan mal de mí güey mínimo cállate mínimo sé mandame un mensaje gracias por todo lo que hiciste por mí y listo ahí se cierra el tema no 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 o sea ¿creen que atacándome van a acabar conmigo? no bebé no bebé nadie ha podido conmigo miren es que yo sea crecida pero nadie ha podido conmigo porque yo no tengo problema con nadie porque yo no me meto en problemas de nadie yo soy muy en punta y aparte si estaban polémicas por el que les digo que no pero pues porque yo me defiendo solamente o sea no sé es que este pinche mundo de las redes sociales está muy podrido en ese aspecto la verdad ahorita que estoy conociendo un poquito más te das cuenta de realmente cómo son las personas interesadas que solamente se acercan a ti por un interés güey soy persona güey tengo sentimientos me duele si hablas mal de mí me duele si me fallas güey me duele si me eres infiel o más así no sé pero güey sepa valorar a las personas es lo único que les pido güey o sea ustedes a todos mis fans espero que sean así espero que sean buenas personas si obras bien te va bien y no me refiero a que des dinero no lo hago no doy dinero no hago los juguetes para que estoy regalando juguetes para que el próximo año Dios me apoye con esto o me de esto simplemente me nace güey simplemente sale de corazón porque yo vengo de abajo porque yo la pasé mal yo quería unos tacos y no tenía para unos tacos yo quería comprarme un no sé un chocolate y no tenía porque si yo sabía que si lo compraba mis hermanitos se quedaban sin el lonche para la escuela así que hay que ser agradecidos con la vida hay que valorar a las personas hay que valorar ni lo hubieras tomado hay que valorar a las personas chicos porque Dios se las pone en el camino por algo es que no sé güey la gente está muy tripeada está muy rara que piensan que eres lo que eres y que esa persona ha escrito mira pues es que soy como soy saben así soy nunca he los que me conocen saben que nunca he intentado ser otra persona así es mi personalidad y tal vez a lo mejor a algunos les cae mal que sea muy a la verga muy cabrona muy chilera decir las cosas pero es mejor sea así a intentar ser otra persona no voy a fingir ser ay el cariño de esto no si ayudo es porque me nace punto y punto nada es caso de lo que la gente si ves que quieras o no los comentarios si te afectan porque porque dices güey o sea todavía que estoy haciendo algo no es reclamo tampoco porque no lo vayan a tomar así de que ay le estoy reclamando no pero lo hago de corazón y aún así vienen a tirar güey no tomen la no 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 tomen la molestia chicos solamente les pido algo valoren a las personas valoren a sus amigos valoren a sus papás no sean malagradecidos y siempre debes aprender a seleccionar las amistades si es que saben que es el hecho de que yo estoy sola y trato de comprar a las amistades ayudándolos con dinero seguidores fama esto y lo otro la neta prefiero estar sola a tener esa basura de gente a mi alrededor prefiero llegar a mi casa y acostarme solita a ver la tele a llegar con ese tipo de gente y estar peligrando que me roben a lo de mi casa porque me han robado cosas de mi propia casa y no está chido güey o sea yo te abro las puertas de mi casa güey mínimo no te lleves nada por su comentario negativo le de leer lo mismo mejor no amor no 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 también les digo que estoy muy agradecido con todos mis fans por todo el apoyo que me brindan por todo lo que han hecho por mí por siempre estar al pendiente de mí cuando yo estoy mal lo primero que veo son sus mensajes sus comentarios y me levantan el ánimo obviamente no al 100 porque pues a veces es parte de de la vida no siempre tienes que estar feliz no siempre tienes que andar con una sonrisa cada de oreja a oreja a veces uno pues tiene sus bajones tiene sus sus días malos y pues no tiene nada malo o sea no crean que ay estoy triste y pues que puta madre estoy triste no no o sea al contrario digo por algo por algo pasan las cosas es verdad por más que no quieras que te afectes con el tema de la televisión común mira no me afecta la verdad porque si me afectara no hiciera lo que hago simplemente que la gente está muy acostumbrada a tirar hablar mal de la gente güey ya estamos estamos en pleno 2023 y aún así la gente sigue criticando mejor ponte a trabajar en ti ponte a trabajar en algo de provecho que te haga ganar dinero que te puedas comprar mil de cosas que puedas darle que apoyar a tu familia gastar y todo en vez de entrar llegar a tu casa agarrar el celular y empezar a criticar porque que necesidad que puta necesidad quítate con todo lo bueno nada más déjalo pasar se te mira genial ese filtro si está bonito o sea muy cute y luego también las orejitas es que trago los ojos bien hinchados porque dormí mucho la verdad para que les voy a decir que no yo te acepto una toneda quiero una sugar ay bebé quisiera quisiera esperar a todas mis seguidoras se los juro que si tuviera el dinero suficiente pues ya haría a todas a todas pero pues ya regalé una hace dos meses un mes no me acuerdo un octubre pues de corazón no sé la verdad como quedó la chica ahorita lo voy a hablar yo te doy mi amistad sincera y tú no estás para complacer a nadie ay amor gracias gracias creo que mis únicas amigas ahorita son mis seguidoras porque me dicen las cosas como son si veo sus comentarios aunque no crean ahí estoy ahí checando a ver que ponen bien alocadas cuando subo cosas de que busco novio es que quiero una novia y cosas así y la verdad aprecio mucho que se tomen el tiempo en escribirme en mandarme mensajitos a mí invítame y hasta la asistente te la voy amor no es a todo dar ninguna ser tan humilde como tú no llevan sin que ay pues es que mira cada quien tiene su contenido yo no es como que ah yo lo hago para resaltar entre todos no 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 cada quien cada quien ayuda a su manera cada quien hace su contenido cada quien es como es y pues tienen seguidores por algo por algo la gente lo busca por algo la gente sigue tal vez a esta chava la siguen por esto tal vez a esta chica la siguen por esto y pues cada quien se respeta lo lo hago para que ay me amen y me vengan a seguir a mí claro que no yo tengo mis fans por x por m por only por por lo que sea pero tengo mis fans no tienes que dar explicaciones tú lo haces de corazón a la gente a la gente jamás a la gente jamás de acercar con tu sacar con su gusto era la mejor alcalde y me borrón te estábamos estábamos en ay no me acuerdo ahorita voy a grabar un en vivo en tiktok chicas porque estoy muy desaparecida de allá pero ya voy a empezar también a hacer tiktoks y en vivos y así porque pues creo que ustedes son lo único que tengo ahorita y mi familia y pues le debo todo saludos carly dice daniel sanchis te mando para persona que eres que no te importa sus comentarios pues no me importa realmente hermosa realmente no me importa porque pues ya estoy acostumbrada pero me da rey en el corvette claro 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 voy a hacer una dinámica pero voy a planear bien esa dinámica para no ser un caos y que todos quieren ganar y yo 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 porque no se puede ah vayan a seguir a mi instagram chicos carly ruiz así la palomita verificada y les mando un saludito ah una dinámica para pasear algún fan en mi corvette claro estaría muy cool pero necesito organizar muy bien esa dinámica para que no sea un tremendo caos miren déjenme les enseñe mis uñas me las acaban de poner ahorita porque ya no traía uñas me aleje mucho de eso usar uñitas y así dije no ya tengo que volver en perra el jueves tengo la sesión con mona chicos ya el jueves ya por fin se hizo la verdad ya la quiero conocer sé que es súper buena persona ojalá tengamos una buena química como amigas digo no puede decir que es mi amiga porque no la conozco pero pues puede surgir una buena amistad ¿por qué no? miren a ver si sí hermosa gracias gracias por todo su apoyo hola Carly Ruiz a mi mandame no me enojo eres bien chingona gracias gracias por todo su apoyo mis nenas hermosas preciosas todas están hermosas recuerden y no se dejen sí amor sí me dolieron mucho la verdad esas perforaciones estuvieron muy intentas se notan me imagino ¿verdad? por eso me están preguntando me encanta tu personalidad lo tienes todo el físico de la personalidad pues mira es que siempre hay que ser sencillas no todos somos humanos todos somos seres humanos nadie se le debe subir nadie es más que nadie nadie es más que nadie ay como como me equivoqué o sea no porque tengas dinero no porque tengas esto eres más todos somos iguales wey todos tenemos lo mismo todos tenemos ojos todos tenemos boca todos tenemos ya el dinero pues ya es un plus pero todos somos iguales así que hay que ser agradecidos por favor en Instagram te sigo desde hace tiempo ay gracias amor te amo gracias que lindo yo te sigo en Instagram muchas gracias hermosa ya te sigo ya me siguen en Instagram Kareli Ruiz ya llegué a 7.4 millones gracias por todo el apoyo porque pues vamos subiendo y eso es muy bonito la verdad me gusta mucho tu forma de pensar las cosas Kareli te cambio mi hermana por unos tacos y mi esposo por una coca ay hermosa a ver primero los tacos de trompo son mis favoritos y y tu esposo no mejor a tu hermana ya me vi paseando contigo mi la coca como amor si verdad nos vamos a ir al corbe ponemos una musiquita a Bad Bunny no porque Bad Bunny que grosero de su parte lo que hizo wey o sea es una fan vives de ellos porque le vas a aventar el celular no porque cajas dinero o tienes el derecho a aventar el celular una fan no mames wey que pedo si voy viendo el contexto en Tik Tok wey yo jamas haría eso saben que haría sabes que no quiero fotos estoy cansada estoy estresada tengo un problema no quiero fotos amor más tarde de hecho ahorita vinieron unas niñas a tocarme en mi puerta y me dijeron oye una foto estaba yo toda fachosa porque me acaba de despertar dije amor si al rato vuelves ya que me arregle ah bueno está bien es lo único que tienes que hacer hablando comunicación amor no hay que ser groseros ni prepotentes ni que se te suba eres una persona podrás tener millones de pesos ser billones o millones ser una figura una figura famosa pasada de lanza pero eres una persona wey incluso hay gente que aún teniendo todavía una simila que no tiene nada me acuerdo yo te sigo en insta Kareli Ruiz es mi insta yo te sigo en insta oigan me pusiste filtro no porque quiero hacer filtro la verdad me voy igual sin filtro te voy a enseñar para sin filtro solamente que aquí la luz no me favorece mucho aquí la luz aquí la luz la verdad no me está favoreciendo por eso pero no porque quiero usar filtro estábamos en en que estábamos chicos ya ya voy a comprar mi aro de luz y todo para transmitir en vivo de hecho voy a transmitir con mona para que estén al pendiente y yo le voy a decir un lar Kareli tres preciosas gracias miren el vestido estoy encordando chicos pero ya voy a entrar al gimnasio también vengo con todo este 2023 a romperla a hacer mucho 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 contenido a hacer contenido para ustedes a colaborar con personas conocer gente se los juro que vengo con todo pero pues mejor calladito para que la gente no me lo sale ustedes se van a dar cuenta de todo en redes sociales porque ustedes saben que yo pongo todo no puedes dejar que te dañen Kareli tus sentimientos yo te sigo desde siempre te voy millones de veces quizás como tu bebé ya tú también estás hermosa preciosa qué linda me encanta hacer con ese filtro es que me va bien tierna que es como que de repente un plato y eres sin cabrona para que no lo voy a negar soy muy cabrona últimamente déjenme les cuento el contexto pues he salido muy dañada de mis relaciones yo también he dañado a la gente y pues últimamente me estoy tomando todo fácil saben como que si te conozco lo que pase 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 adiós no quiero una relación ahorita porque quiero pensar primero en mí creo que ya he pensado mucho en la gente creo que es hora de pensar en mí en lo que yo quiero en mi futuro que quiero para mis hijos el día que yo tenga hijos que espero falten muchos años 15 años o 20 no sé no quiero hijos ahorita empezar mi futuro en mis negocios en qué voy a hacer con mi vida así te es bonita conocida y gracias solamente les estaba diciendo me hice pues no cabrona porque estoy soltera porque no le hago daño a nadie solamente me hice un poquito más desconfiada porque siempre te terminan fallando te son infieles güey juegan contigo y no está chido no está chido por eso mejor no se trata de hacer lo que te hagan pero pues mínimo ya cuidarte un poquito más si antes hacía esto por ti ahora sí lo voy a hacer pero me voy a esperar más tiempo es que yo tengo la puta maña les voy a decir yo tengo la puta maña de confiar de volar en la gente una semana y ya confío en ti y ya te solté mi troca y ya te solté mis llaves y ya te solté mi tarjeta así 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 de confiada soy ahí aunque me vean toda apoderada perra en redes sociales soy a veces me paso de pendeja que hay que hacer para que pelees mis comentaciones una gatita que le guste una gatita que le gusta ok boom estoy súper gorda chica ya necesito meterme al gimnasio ya porque ocupo un cuerpazo acá fitness esas personas que te tiran que ir porque estás de inolación para que le des a ellos también no sé la verdad están alocados locos pero no me importa oigan tengo 7% de pila voy a cargar mi celular ahorita regreso porque pues se va a pagar esta madre y se va a quedar así en vivo dos minutos y me retiro los quiero mucho pues ustedes saben que ya cumplí ya le mandé faltan dos personas de los 10.000 ahorita yo los voy a escoger déme tiempo no porque no lo haga hoy o mañana no significa que no lo voy a hacer claro que lo voy a hacer solamente que déme tiempo déme tiempo para escoger personas al azar oigan el azar es un procedimiento doloroso la verdad tienes un corazón demasiado no lo voy a tener ya no lo voy a tener van a ver van a ver que voy a cambiar bien cabrón este 2023 voy a hacer otra Kareli con ustedes voy a hacer la misma pero con las personas que lleguen a mí por interés les va a ir mal quieren jugar yo también sé jugar y peor quieren hacerme daño yo también puedo hacer daño y peor como que hay un dios que todo lo ve así que yo no me preocupo el karma existe bebés cuando me traes bien yo te seré fiel siempre gracias amor te amo el karma existe chicos y todo se paga en esta vida todo no se pueden ir sin pagar nada así que yo también he hecho cosas malas y tal vez en algún momento las voy a pagar tal vez ya las pagué no sé pero si me toca pagar pues no toca wey toca pues si oro mal si oro mal obviamente me merezco cosas malas pero pues nada malo que diga ay no me he matado tampoco no he robado nunca jamás jamás robaría wey eso es tradicional wey eso es malo eso es malo robar es malo wey yo te dije que un corto ya sepa pues también bebé yo no quiero yo quiero un saludito tuyo porque me siento muy cerca creo que me cayó amor claro claro voy a estar regalando saludos también eres demasiado manipular trabaja en ellos sí 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 soy una persona que me manipulan súper fácil que pueden llegarme a hacerme mierda súper fácil pero voy a trabajar en eso chicos es un proceso y espero estar en ese proceso ustedes apoyándome en todo quiero una terapia también para que me ayuden porque obviamente es cuestión mía es voluntad de de como como les puedo decir o sea es algo que yo tengo que trabajar en ello pero pues una ayuda nunca cae mal no tiene nada de malo para eso existen los terapias no los terapias no los terapias perdón los que dan terapia pendeja los terapias son los que dan los masajes ay estúpida les digo que estoy medio wey a veces tú sigues siendo la hermosa persona que eres que no te importa lo que sigan muy mal voy a trabajar en eso también créanme y gracias a las personitas que se mandaron estrellitas los amo realmente se merecen todo me das miedo Karel es muy directa ay es que wey yo también a veces digo porque soy así pero pues que bueno que soy así que bueno que no me dejo si me he dejado de gente y si he pasado muchas cosas pero ya no chicos ya no van a jugar conmigo ya no me van a hacer daño ya no van a aprovecharse de mi ya no van a a traccionar mi confianza prefiero estar sola con mis fans muy aparte me refiero a personas a estar sola a tener esa gente alrededor de mi por favor por favor valoren valoren a las personas chicos valoren a la gente valoren a sus amigos nunca roben wey nunca traiciones la mano como va me habían dicho así nunca traiciones la mano de que te ha de comer algo así no sé no sé cómo va la verdad pero nunca hagan eso siempre hay que ser agradecidos con la vida siempre hay que ser agradecidos con las personas que en algún momento que tú estuviste mal te apoyaron x con lo que sea o sea sean 100 pesos wey sean 10 pesos pero te está apoyando te está dando algo wey algo que a lo mejor te sirve así que siempre hay que ser agradecidos chicos gracias por estar aquí en el en vivo los quiero mucho amo 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 toda mi gente amo todos mis fans amo que siempre estén al pendiente de mí eso lo valoro mucho y si regalo dinero no es para tenerlos aquí no es para tenerlos aquí porque yo siempre he tenido fans bueno no siempre de uh muchos años no me refiero que siempre he tenido mi gente por eso pues llegué a 3 millones saben eso de regalar pues se ha dado con el tiempo porque me nace porque digo wey hoy tengo ganas de hacer esto hoy tengo ganas de regalarle un iphone a mis fans la chava se los juro que fui a buscar no hay iphone aquí en monterrey no hay y le dije sabes que mejor te mando tu dinero y me dijo si porque creo que no tiene una pierna y me dijo me ayuda más me funciona más el dinero lo necesito más que el celular super bien muy bien ahí quedó cumplí con lo dicho así que yo ya estoy tranquila así que no digan que quedó mal eres bien chida yo los amo por eso soy así es que tú también me robaste el peor corazón ay hermosa que linda quiero hacer un en vivo mañana mañana lo voy a hacer pero de piropos así que me digan piropos acá bien cachondones y bonitos y de todo bueno chicos por un 2023 pues hay que tunerse chicas la verdad yo estoy engordando pero del gimnasio para unas nalgotas acá Kim Kardashian y Leona Shisho no chicas me crecieron mucho le gustó tiene gente que se pongan listos porque ah chicos también sí cuando le responden los comentarios si no tiene la palomita no soy yo ok si no tiene la palomita no soy yo es nunca muerdes la mano que te voy a comer ese ese dicho me lo voy a tatuar me lo voy a rayar aquí se os juro despídete con un baile suavecito para es que no sé bailar me voy a traer unas clases de baile eres una mujer de palabra no simplemente soy realista con las cosas simplemente soy yo simplemente soy Kareli Ruiz y soy yo no nunca nunca van a ver un en vivo mío yo intentando ser otra persona o diciendo así que no no güey soy así y por algo la gente me sigue por algo la gente que me tira está al pendiente de mí porque son los que están al pendiente de mí los que me tiran son los que están ay es que estoy enferma en la garganta se los juro que estoy haciendo un esfuerzo por hablar porque mi garganta está hecha mierda se los juro pero aún así estoy haciendo un en vivo porque los amo pero ya no aguanto se los juro que ya mi garganta ya no va para mal ah pero ayer tomando mucho eres la mejor gracias eres hermosa por fuera y por dentro espérenme creo que viene una de mis amigas manda amor ya acabaste ya acabaste a ver bueno ya vine chicos bueno me tengo que retirar porque ya tengo 4% de pila los quiero mucho gracias por haber estado en el en vivo mañana transmito un en vivo de piropos yo les digo la hora como quieran y saben que los 10 mil del fan destacado lo voy a decir en el en vivo el otro el otro el otro como se llama los otros 10 mil pesos los quiero mucho te amo no los amo no te amo los amo gracias